Se llamó a mantenimiento y se comprobó que había una obstrucción. A la simple vista, esta obstrucción no se encontraba. Se presentó la brigada de bomberos de la Policía Federal y en ese momento lo que hicieron fue cortar o terminar apagando el termotanque del que venía el monóxido, porque se constató que no estaba funcionando bien y que se contaminó los conductos del aire acondicionado que llegaban a la terapia. Desarmando los ductos del termotanque, había un nido de paloma dentro del ducto. Realmente estamos a la deriva en el tema de salud, con una falta absoluta de control de servicios que son básicos y esenciales como la provisión de gas. No es posible que hoy la Ministra de Salud salga a decir que fue esta intoxicación de cuarenta y tantas personas, como ella menciona, producto de un nido de palomas. La verdad que relativizar el problema y echarle la culpa a las palomas de lo que pasa en los hospitales, me parece que más que un acto de responsabilidad es un acto gracioso. Y esto debe tener responsables que deben pagar. Yo personalmente, como Presidente de la Comisión de Salud, voy a pedir la interpelación de la Ministra y he manifestado que pretendo que la renuncia del alejamiento del director y el subdirector del hospital. Porque nosotros, durante la presentación que hizo el doctor Moreno en un recurso de amparo, que es el jefe de la unidad de terapia intensiva por falta de personal, nosotros hicimos una inspección ocular con una escribana y detectamos serias irregularidades en el hospital, a la que la directora contestó relativizando el problema y hasta burlándose de nosotros. ¡Gracias!